Yo sé que hay palabras de Dios para nuestra vida en esta noche, pero Dios está haciendo algo. Yo no sé cuánto lo están notando, los que están en el espíritu pueden notar que Dios está haciendo algo en los aires. Hay un Dios que me ama, me arroba en su amor. Y en sus brazos mi vida cambia, y es donde quiero estar. Y llévame al lugar Dios, al lugar secreto, y para estar allí, y que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Oh, llévame, y llévame al lugar, y al lugar secreto, y para estar allí, y que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Yo quiero que tú lo cantes conmigo, decir, hay un Dios. Y hay un Dios que me ama. Oh, Jesús, I worship your name, oh, God. Mi amor me arroba en su amor. Hey, hey, oh, y en sus brazos, oh, mi vida cambia. Y es donde quiero yo estar. Oh, y llévame al lugar, y al lugar secreto, y para estar allí, oh, my God. Y que me hagas como tú, envuélveme, 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 envuélveme. Y que me hagas como tú, envuélveme, 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 envuélveme. Envuelveme, 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 envuelveme Take me to the place, Lord, to the secret place where I can be with you, yeah, yeah, yeah You can make me, oh, wrap me in your, wrap me in your, come on church Wrap me in your, wrap me in your, wrap me in your, wrap me in your, take me to the place, Lord, to the secret Oh, levanta tu mano, dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza Y llévame al lugar Y para estar allí Que me hagas como tú Llévame al lugar Dios Al lugar secreto Para estar allí Mira hermano, hay gente que anda, ¿tú sabes por qué? Porque Dios ha cogido este momento para decirle Yo todavía sigo a tu lado La prueba y el proceso Nada más significa que tú estás Que tú estás bajo mi plan Que tú estás bajo mi orden Que no hay nada imposible Para mí, dice el Señor, llévame Llévame al lugar Al lugar secreto Ay, Espíritu Santo de Dios Mire, yo sé que a mí no me toca predicar Y yo creo, yo creo, yo creo Que hay que tener el entendimiento Bajo el Espíritu Pero también yo creo Que si Dios pone palabras en tu boca Para hablar Tú tienes que soltar lo que Dios te dice Que suelte Porque tu compromiso no es con el hombre Es con Dios Dios tiene su tiempo Estamos operando No bajo el tiempo del hombre Estamos operando bajo el tiempo del Espíritu Bajo el tiempo de Dios Yo quiero que tú levantes tus manos Dios está ministrando Dios está hablando en este lugar Dios está hablando en este lugar Hey, hey, hey Llévame al lugar Dios Al lugar secreto Para estar aquí Y que me hagas Y que me hagas Y que me hagas Y que me hagas Como tú Envuélveme 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 Abrázame, Señor Abrázame 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 Yo siendo la esquina de Jehová en este lugar Yo te ay Jehová Yo Jehová sanaré tu herida Yo Jehová me daré Abrázame, 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 abrázame Levanta tu mano en esta hora Abrázame Señor Abrázame Señor Yo sé que cuando tú me tocas Algo tiene que suceder Yo sé lo que es estar deprimida Yo sé lo que es sentirse sola Yo sé lo que es todo eso Pero también sé lo que es sentir gloria También sé lo que es ver gloria También sé lo que Dios consolarme También sé lo que Dios abrazarme Cuando a nadie me quería abrazar También sé cuando Dios me dice te amo Amas, yo ando a la masaya Que yo valo más Que un diamante Más que una pedra Abrázame Señor Abrázame Señor Abrázame Señor Abrázame Gracias 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 Cuanto pueden gritarle Gracias 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 por tu presencia Gracias por tu poder Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por tu Hijo Unigénito Gracias Señor Mira Dios no ha terminado No te creas que porque para la música Dios paró Esto sigue con música o sin música Porque aquí el que manda es Jehová Aquí el que manda es Jehová Aquí el que se lleva la gloria es Jehová El diablo quiere robarse el show El diablo quiere hacer el show Pero Jehová No detenga tu alabanza por nada ni por nadie A mí no me importa lo que tú estés pasando Nada puede detener tu alabanza Solo tú Ay yo siento la gloria de Jehová Siervo pasa por aquí porque si no Cuanto se te acometen a orar por mí en esta noche Orar por mi familia Yo oraré por ustedes Mira Dios está orando Dios está orando Dios está orando Vale la gloria Vale la gloria Hasta aquí mi parte de los famos iglesias Que el Señor me los bendiga a todos Siga orando Aleluya El Señor todavía está aquí Sin duda alguna Aleluya Sabemos que el Espíritu Santo Se está paseando en esta noche Sin duda alguna Sabemos que el Espíritu Santo Nos está visitando en esta noche Amen Aprovechate Quizás Aleluya Hacía mucho que el Espíritu no te quebrantaba Quizás Hacía mucho tiempo Aleluya Que tú no sentías la unción Que tú no sentías El Espíritu de Dios Que tú no sentías el poder Quizás Hace mucho tiempo Que tú no lloras Delante de la presencia de Dios Pero en esta noche El Señor está aquí No se quiere ir Y te quiere bendecir Amen Amén 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 Amén